De quienes sí y quienes no dentro del gobierno, dentro del PAN, con Josefina. ¿Sigue Josefina siendo espiada por Genaro García Luna? ¿Y quién lo difunde? Y por Alejandra Sota. Mira, esa fue una conversación que tuve con uno de mis amigos, un diputado de la campaña interna, y que obedecía más a una conversación, si tú escuchas el tono de broma de una conversación, que se dio en ese sentido, evidentemente no tengo ningún fundamento para decir que Genaro García sea Luna me esté espiando. Genaro García Luna 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 Genaro García Luna